Buenas tardes y bueno, gracias a todos los asistentes a este ya nuevo seminario en el 2022 y el seminario de hoy tenemos invitado a Isaac Martín, que es el autor de un juego de mesa, juego de mesa de ese game, juego de mesa de ciencia de datos, trabaja en un grupo de ciencia, el grupo de ciencia de datos en la ley Juan Carlos y él es autor, colabora mismo en su grupo, pero el autor principal de esta propuesta de juego de mesa que tiene una muy gran aceptación en los ámbitos donde se está presentando y que pretende introducir lo que es la ciencia de datos, la íntegra artificial asociada al análisis inteligente de datos como un juego y que permite introducir a cualquier persona ajena en nuestro mundo, está teniendo mucho éxito en el entorno de jóvenes de institutos y demás para en el ámbito de de, bueno, introducirlo en el ámbito de la ciencia de datos y la íntegra artificial. Hemos tenido, yo he tenido varias conversaciones con Javier, director de su grupo y hemos hablado de que DAZI participe, colabore en el patrocinio de la iniciativa y que además seamos, que utilicemos el juego también en nuestra actividad de educación que hagamos aquí en Andalucía, en los institutos y demás. Creo que puede ser muy interesante y como tal lo hemos hablado y consideramos cuando hablamos que puede ser interesante que hoy Isaac, como promotor del juego, pues nos hiciera una presentación, nos cuente en qué consiste el juego, nos lo muestre, que si hay conocedores del juego, que luego, bueno, pues espero que, y que a partir de ahí en un futuro seamos activos divulgadores y usuarios del juego en nuestras tareas de divulgación de la íntegra artificial. Yo le agradezco mucho a Isaac la aceptación cuando se lo propusimos que viniera a los seminarios de Darcy a contarnos el juego, cómo funciona y qué es la iniciativa, cómo surge y qué es la iniciativa y la posibilidad de la iniciativa. Y bueno, pues la verdad que un placer de que estés aquí, muchas gracias. Reitero mis disculpas que me tendré que salir un rato antes para bajarme para Granada, pero bueno, está grabada la sesión, con lo cual terminé de verla en estos días, más probablemente mañana a tarde. Y bueno, pues muchas gracias y vamos a disfrutar todos con tu presentación del juego. Muy bien, muchas gracias Paco. Voy a compartir la pantalla, a ver si lo hago bien. Espero que sí. Vale. Confirmadme cuando se vea la pantalla, que supongo que será ahí. Sí, se ve bien. Se ve perfectamente. Vale, pues como decía Paco, bueno, pues para mí un placer participar en estos seminarios y os vengo a presentar esta idea del juego de mesa de la ciencia de datos. Os voy a contar un poquito cómo surge todo, por qué creemos que puede ser una buena iniciativa y un poco unas pinceladas de esas dos versiones que tenemos del juego. Una más orientada a chavales de instituto. La hemos mostrado esta de instituto, pues en un montón de institutos, en algún colegio también. Y la hemos enseñado la última vez, yo creo que fue en los cursos, no son cursos, no es exactamente los cursos de verano de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, sino una reunión que se hace con los 80 o con los 100 mejores expedientes de España. De dos chavales que van a entrar en la universidad en verano, los reúnen allí en la isla de Santander, en el palacio de María Cristina, de la reina Cristina, no recuerdo el nombre exacto. Los reúnen allí durante dos o tres días y allí presentamos el juego. Y allí tuvo muy buena aceptación, pues también un poco porque rompe un poco la idea de esto, de que me vienen a contar la clase maestra o una pizarra o una tiza y me vienen aquí a contar, cada profesor me cuenta su historieta. Y esto es distinto, es completamente diferente. Es acercarnos a la ciencia a través del juego y siempre es algo como muy agradable. Bueno, entonces, bueno, mi presentación, muy rápidamente, pues, ¿quién soy yo? Pues soy el coordinador junto con Javier Moguerza del grupo de Fundamentos y Aplicaciones de la Ciencia de Datos allí en la Universidad de Juan Carlos, realmente, pero tenemos profesores de varias universidades que colaboran con nosotros. Yo ahora mismo soy profesor titular, bueno, y he puesto ahí un breve currículum de, bueno, soy doctor en Ingeniería Matemática por la Carlos III, licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas también por la misma universidad y yo pertenezco a eso que se viene a llamar, ¿verdad? No sé si es la España vaciada, pero bueno, yo he sido de un pequeño pueblo de Valladolid y me diplomé en Estadística allí en la Universidad de Valladolid. Luego, pues, me he movido por el mundo, como veis por ahí, pues, he estado en Barcelona, he estado en Edimburgo, he estado en Holanda. Pero bueno, soy muy afín de esas ideas de que no todo tiene que estar centralizado en una única ciudad, ¿verdad? Y me parece perfecto que se saquen cosas de ese centralismo y se lleven cosas a León, se lleven cosas a Granada o donde toque o a Cuenca o donde corresponda en cada caso, ¿no? Me parece perfecto. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? El grupo de SELAP es un grupo, dice ahí, multidisciplinar y multicéntrico. Y somos profesores universitarios, investigadores de diferentes ramas. Tenemos gente especialista en computer science, en informática, gente especialista en estadística, en machine learning, en optimización. Tenemos gente de telecomunicaciones, tenemos ingenieros industriales. Somos un grupo, pues, muy, muy variopinto. Ahora mismo seremos unos 20, aproximadamente, 20, 25 entre profesores, investigadores, doctorandos. O sea, que dentro de lo que es la universidad, pues, podemos ser un grupo de tamaño intermedio, creo yo, pero que somos bastante activos, tanto en educación, principalmente a través de nuestro máster en data science, educación e información. Damos cursos de formación en empresa también, esa consultoría, ese asesoramiento estratégico. Y luego, pues, toda la parte de investigación, que ya os he estado escuchando, ¿no? Todos esos proyectos de ministerio, comunidad autónoma, en fin, a nivel europeo, pues, todo eso, pues, también participamos en todo lo que podemos y en todo lo que abarcamos, porque muchas veces, pues, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Algunos de nuestros proyectos, pues, que, pues, simplemente un poco por dar una pincelada de que no somos un grupo universitario al uso, en el sentido de que nos centremos en la parte teórica y ya está, ¿no? Bueno, pues, no sé, he puesto aquí unas pinceladas. Tenemos proyectos en el dominio de la salud. Tenemos ahora, por ejemplo, activo un proyecto con la Red Nacional de Fractura de Caderas, creando un modelo predictivo de recuperación de la marcha después de la operación, ¿no? Se rompe alguien la cadera, se opera y predecimos, digamos, antes de la operación si esa persona va a ser capaz de recuperar la marcha que tenía antes de romperse la cadera. Es un poco este el objetivo, ¿no? Lo hacemos con el hospital de Alcorcón, que es donde está la responsable, digamos, y, pues, ahí tenemos que comunicarnos en ese lenguaje de que hablabais, ¿no? De que a veces es complicado comunicarte con gente de otro dominio, ¿no? En este caso, del dominio médico. Tenemos también un proyecto bastante chulo que ya lleva unos años con una empresa ganadera, donde es una empresa que se llama Sensor Wave, pero también tiene varios nombres, ¿no? Según acudan a proyectos europeos, a proyectos nacionales, pues, su estrategia es cambiar el nombre y tal, y se llaman también Digital Animal, ¿no? Digitalización Animal. Entonces, ellos fabrican unos collares, unos sensores que ponen sobre los animales y que permiten monitorizar el comportamiento del animal. Pues, cómo se está moviendo una vaca en el monte, y entonces esto, ellos intuyeron que esa recogida de datos que realizan podía ser útil, podía, el análisis de esos datos, ¿no? De alguna manera. Y nosotros colaboramos, pues, en esto, ¿no? En analizar el comportamiento del animal. ¿A qué hemos llegado con ellos? Pues, hemos llegado a predecir el momento del parto, es decir, cuando una vaca está inseminada, pues, más o menos el ganadero sabe cuándo va a parir, pero le viene muy bien tener una aplicación, digamos, que en el móvil le vibre, le suene, le informe de alguna manera, de que la vaca número X, pues, está pariendo en ese momento. Probablemente esté pariendo por el movimiento que está haciendo con el cuello y tiene un movimiento muy característico cuando lamen al ternero, ¿no? Al ternero recién nacido, la vaca se gira de una determinada manera para lamerlo y eso no lo suele hacer de manera natural. Otro proyecto que desarrollamos con ellos, con la unión de pequeños agricultores, también implicada, para detectar de manera temprana el ataque de lobos. Es decir, son vacas que están en el monte, el último ataque que sufrimos creo que fue en Ávila. Entonces, hay lobos en Ávila y los lobos se comen a las vacas, ¿no? Las atacan a los terneros, a las vacas. Entonces, básicamente, estos animales se comportan de manera distinta, obviamente, cuando son atacados. Entonces, digamos que se agrupan en torno a los mastines que haya por allí, se agrupan en torno a ellos, de alguna manera crean una especie de clúster, ¿verdad? De vacas, se agrupan con los mastines más cercanos. Pero los lobos, que no son idiotas, pues atacan también con unas trayectorias determinadas. Básicamente, con trayectorias que maximizan la distancia entre los mastines. Es una locura porque, al parecer, los lobos saben optimización. Hacen trayectorias de máxima distancia y tal. Entonces, bueno, todo eso se puede recoger, se puede analizar y se puede informar al ganadero de que muy probablemente su ganado está siendo atacado, ¿vale? Alguna falsa alarma levantamos, pero en principio es extraño, ¿no? Que levantemos falsas alarmas porque es muy característico ese movimiento. Hemos tenido proyectos del mundo de las telecomunicaciones con Ericsson, la empresa sueca. Teníamos una cátedra de investigación con ellos y estuvo activa, pues eso, tres, cuatro años, creo que estuvimos activos con ellos y colaboramos en detección de degradación de tráfico de red, en comunicaciones móviles y demás. Bueno, proyectos sobre análisis de sentimientos, proyectos con Repsol, sobre que creo que Paco también participaba, creo que estáis participando vosotros también en ese mismo proyecto con Repsol, haciendo alguna cosa en paralelo, sobre todo el tema de energía química, predicción de niveles de coque, creo, en unos depósitos. En fin, proyectos de visión artificial, también hemos colaborado bastante, hemos colaborado con Vodafone, en fin, tenemos una variedad de proyectos. Ahora tenemos uno con una empresa turística, tratamos de modelar a los clientes de esa empresa y, bueno, pues es un poco simplemente por hacer hincapié en lo que viene en esta transparencia siguiente, en cómo entendemos nosotros o cómo vemos nosotros la ciencia de datos. La parte de la izquierda, la parte de fundamentos, quizás sea más común, más conocida y, bueno, la parte de aplicaciones es tal y como lo vemos nosotros. Podría tener otra forma ese ciclo de vida de proyecto de ciencia de datos, pero así lo vemos nosotros. Entonces, bueno, por situarnos, entendemos que la ciencia de datos es la intersección entre las ciencias de la computación, el computer science, las hacking scales, las habilidades de hackeo, más tecnológicas, si queréis, más de big data y luego la parte de matemáticas y estadística, fundamental, obviamente, y más para alguien como yo que viene de esa zona verde, de ahí. Bueno, pues la intersección de esas dos áreas, de estadística, matemáticas e informática, pues sería lo que entendemos como machine learning, el aprendizaje máquina, que, como bien sabéis, lo podemos ver como una parte de toda la inteligencia artificial. No aborda toda la inteligencia artificial, hay parte que no está ahí, pero sí podemos decir que el aprendizaje máquina es la parte de la inteligencia artificial que nosotros necesitamos como científicos de datos. Pero decía, la ciencia de datos no se entiende sin esa parte azul, no se entiende sin la parte de la empresa, no se entiende sin la parte del dominio, sea el que sea, pueden ser vacas, pueden ser médicos, pueden ser telecomunicaciones, pueden ser energía química, puede ser lo que sea, pero necesito que me ponga en el contexto, porque si no, pues si no, no soy científico de datos, yo no lo veo como tal, sería una persona que se dedica de manera teórica a desarrollar métodos de aprendizaje máquina, lo cual está muy bien, es muy loable y está genial, pero necesitas esa comunicación directa con las empresas o con quien te ofrezca el problema, puede ser un ayuntamiento, también tenemos ahora un proyecto en ciernes con el Ayuntamiento de Madrid, de procesamiento de lenguaje natural, entonces ya me va bien, no es una empresa, pero es una entidad pública que me ofrece esa posibilidad. Y luego me interesa mucho explicaros y que entendamos conjuntamente esta parte de la derecha, la parte de las aplicaciones y cómo vemos nosotros el desarrollo de un proyecto de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque el juego, el juego de mesa está pensado, digamos, para desarrollar un proyecto de ciencia de datos y un proyecto con esas etapas, las etapas que veis ahí. Entonces, a lo largo del juego uno va a tener que adquirir unos datos a partir de unos objetivos, digamos que el origen de todo no son los datos, sino que el origen es el problema, ese definir objetivos que aparece ahí, esa ficha azul, de decir, bueno, habrá una empresa que me ofrezca un problema y me diga, mira, tengo unas vacas que estoy recogiendo unos datos y no sé qué hacer con ellos, o quiero analizarlos o tengo este problema, me gustaría detectar ataques tempranos de lobos, por ejemplo. Vale, perfecto. Entonces ya vamos a la parte amarilla, ¿no? De obtenemos, preparamos y gestionamos los datos. Todo lo que sería el análisis exploratorio de datos, aparte de todo la adquisición, el almacenamiento de datos, que puede ser un infierno, como bien sabéis. Entonces esa es la parte en la que mis estudiantes nunca me creen cuando les digo que te vas a tirar el 80, el 90% del tiempo, piensan que exagero. Y no es así, ¿no? Pero claro, como yo digo, no podemos llamar al grado, creo que el grado se va a abrir en la Rey Juan Carlos, el grado que van a abrir es ciencia e ingeniería de datos. Pero no lo pueden llamar grado en limpieza de datos. Nadie se matricularía en un grado que se llamara limpieza y depuración de datos, ¿no? Pero es el 80% de lo que vas a hacer, ¿no? Limpiar, depurar, explorar esos datos. Luego habrá una construcción del modelo que estará muy bonito y será muy chulo. Y probablemente trabajes ahí como investigador, ¿no? En construir modelos que sean aplicables en tus problemas. Y está muy bien, ¿no? Pero digamos que dentro de lo que sería el proyecto te va a llevar poco tiempo. Ya tendrás un modelo probablemente, habrás pensado un modelo o varios, los probarás sobre tu conjunto de datos y seguirás adelante. Evaluarás y criticarás esos modelos con métricas adecuadas. Entonces, eso a veces pasamos muy por encima. Decir, bueno, si el modelo va bien, bien. Y si no va bien, lo tiro. Pero, ¿qué significa ir bien? Pues depende muchas veces del contexto, ¿no? Estas falsas alarmas que yo os decía en el contexto de los ganaderos, pues claro, no es lo mismo. Depende, ¿no? No es lo mismo que el ganadero tenga que ir al quinto pino a ver si ha ocurrido algo o tenga que ir al lado. Entonces, dice, bueno, hay ganaderos que les importa poco esas falsas alarmas y hay otros que te penalizan mucho y dicen, no, yo no quiero que me avise a menos que esté absolutamente seguro de que ha ocurrido un evento, ¿no? Bueno, luego la parte morada de visualización y presentación de resultados, que también un poco es el storytelling americano, ¿no? El cuentacuentos, si queréis, el contador de historias, ¿no? El que todo esto ha de ser transmitido a alguien que te lo tiene que comprar y esto es muy importante y muchas veces también en la universidad, pues, entre comillas, despreciamos esta etapa de, bueno, sí, ya tienes el modelo, ya lo tienes entrenado, ya funciona, tira. Sí, sí, pero es que le tienes que convencer a alguien de que aquello va bien. Y por último, la parte, si queréis, más informática, más, o muy informática, la del despliegue en producción, ¿no? El despliegue en producción del proyecto. Como bien sabéis, si habéis hecho proyectos de ciencia de datos, pues, esto no termina aquí. Ahora es una vuelta a empezar, porque probablemente tu modelo se va a degradar por el uso, ¿vale? El mero hecho de emplear un modelo va a traer como consecuencia que el modelo deje de ser útil, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, pues, hace casi ya 30 años, en 1995, desarrollé en Barcelona un modelo junto con neurocirujanos para la predicción de mortalidad en operaciones a corazón abierto en hospitales catalanes, ¿no? Bueno, de Barcelona. No miento, catalanes, porque había alguno que no estaba en Barcelona. Entonces, digamos que es un modelo que cuando el paciente acude al médico, bastante fastidiado, obviamente, y el médico le sugiere una operación a corazón abierto, el modelo, a través de las variables recogidas en el paciente, pues, hace una predicción de la severidad, ¿no? De la probabilidad de morir en la operación, o de sobrevivir a la operación, como prefiráis. Entonces, ese modelo se degrada por el uso. ¿Por qué? Porque si a un paciente le dices que se va a morir, que su probabilidad de muerte es muy alta, el paciente no se opera, lo cual es lógico. Nadie está loco y dice, bueno, la probabilidad es muy alta, pero me voy a operar. Bueno, no suele ser el caso. Dices, mire, es poco probable que usted supere esta operación. Por lo tanto, esto suele ser en casos muy dramáticos, ¿no? Gente muy mayor, con muchas patologías, muchas enfermedades, con reoperaciones. Entonces, mira, no merece la pena operarlo porque es muy probable que muera. Esto me dice el modelo. Entonces, el paciente coge y, lógicamente, no se opera. Pero el modelo quiere que ese paciente se opere y se muera. Es dramático lo que digo, ¿no? Pero es así, porque como modelo, lo que está diciendo es que si ese paciente se opera, se muere. Y entonces necesita ese dato y ese acierto para reforzar su calidad, digamos, como modelo. ¿Qué ocurre? Que esto no pasa. Entonces, el modelo empieza a degradarse. No consigue ese éxito y entonces el modelo empieza a fallar. Entonces, este ciclo de vida de proyecto de ciencia de datos ha de ser reentrenado, ha de ser reactualizado y es todo lo que, supongo que alguno de vosotros conoce el término en castellano la deriva conceptual, en inglés el concept drift, ¿no? Esta detección temprana de la degradación de modelos de machine learning para, bueno, pues para su ajuste, su modificación, su eliminación. No nos sirve el modelo, hacemos otro o lo reentrenamos o lo que toque en cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, quedaos con la idea de que el juego va a ir de esto, ¿no? Va a ir de construir un proyecto de ciencia de datos, especialmente el juego de adultos que tiene en el tablero del mismo, es básicamente este dibujo que veis aquí a la derecha. Bueno, paso ya si queréis un poquito a contaros el por qué se nos ocurrió esta idea del juego. Yo, aparte, no sé si veis mi pequeña muestra de juegos que tengo por aquí, juegos de mesa tengo todos, no, no es cierto, tengo todos, pero vamos, soy un aficionado a los juegos de mesa y lógicamente ese es uno de los motivos por el cual soy la persona, digamos, que inició toda esta idea. Pero busqué información para ver si yo estaba loco, ¿no? Dije, bueno, a ver, uno tiene una idea y dice, yo qué sé, los juegos de mesa o los juegos en general pueden ser útiles para transmitir conocimiento, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues es cierto que es una actividad innata, ¿no? Es una actividad en la que todos nos hemos, de pequeños, de niños o incluso ya de más adultos, todos jugamos, ¿no? Jugamos a juegos. Es un ejercicio, como dice ahí, recreativo, nos viene bien incluso a nivel de salud física, salud mental, bueno. Bueno, salud física, si es juego de mesa, no mucho, no te mueves mucho, ¿verdad? Pero, bueno, el juego en sí sí lo proporciona. E incluso encontré por ahí, pues algo que igual había sabido en algún momento, pero se me había olvidado y es que es un derecho, ¿no? Está reconocido como tal, como un derecho de la infancia, ¿no? De los niños y de las niñas como tal. Es un derecho, tienen derecho a jugar. Y por parte de los adultos, pues, de alguna manera es una necesidad que todos tenemos, ¿vale? Bueno, el aprendizaje basado en juego, como digo aquí, defiende el uso de los juegos para aprender a través de ellos, ¿vale? Y busqué ahí unos beneficios o razonamos entre todos unos beneficios. Y puede servir, pues, esto para captar la atención del alumno en un momento determinado, ¿no? Que se aleja de esa clase magistral y le enseña un juego de mesa y dice, ostras, qué distinto, ¿no? Y presta más atención. Por lo tanto, se siente más motivado. Y lo que es innegable es que potencia la creatividad y la imaginación, aparte de las habilidades sociales, ¿no? Del trabajo en equipo. Vais a ver que el juego de niños es colaborativo. Es decir, o lo hacemos bien entre todos o perdemos. Esto es así. Esto también les enseña que los proyectos de ciencia de datos a veces no salen. A veces no funcionan. A veces sale mal. Y es algo que llama mucho la atención, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo que sale mal? Sí, sí, pues, si no tienes los datos adecuados, no los trabajas de manera adecuada o no aplicas los métodos adecuados, es probable que el modelo no funcione y sea un error y al final aquello, pues, sea un fracaso. Pues, esto puede pasar en el juego también, ¿vale? Vais a ver que hay problemas dentro del juego que encaminan, digamos, a ese fracaso. Y hay que resolver esos problemas para no cometer o no caer en esas trampas, digamos. Bueno, y dije, venga, vale, vamos a ver qué juegos hay, ¿no? Entonces, yo que soy muy físico en el sentido de, ¿qué hago? Pues, busco en internet, sí, vale, pero también me fui a las tiendas, ¿no? Me fui a las tiendas de juegos, ¿no? Pues, me encontré que no hay muchos. No hay muchos juegos de ciencia. Sí que hay algunos, pero la mayoría son juegos lúdicos, puramente lúdicos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, suena feo, pero suena el ejemplo de, atrapa, hay uno que se llama atrapa la caca, que es una taza del váter, tal cual, y sale una caca y hay que atraparla en el aire. Bueno, pues, esto es todo lo contrario. Lo que yo buscaba es todo lo contrario de esto, ¿no? Es decir, bueno, esto no sé qué enseña. Seguramente sea muy divertido jugar a atrapa la caca, pero yo busco algo más. Entonces, vi que había un montón de kits, ¿no? Kits de ciencias para temas de microscopía, para temas de botánica, para temas de ingeniería, temas eléctricos, para fósiles, pues, el típico kit que está lleno de tierra y tienes que quitar esa tierra para descubrir que allí hay enterrado, pues, un hueso de dinosaurio, o lo que pretende ser un hueso de dinosaurio, lógicamente. Y, bueno, pues, esto existe, como tal. Yendo más a la parte informática, pues, me encontré que la Universidad de Deusto, en el País Vasco, tiene un laboratorio de aprendizaje. Es decir, que tiene un laboratorio que se dedica, de alguna manera, a estas cosas, ¿no? A estas cosas de aprender a través del juego. Y, como tal, han desarrollado un juego que se llama Moon, Luna, ¿vale? Que, de alguna manera, ellos dicen que recrea, tratan de recrear el aterrizaje del hombre en la luna. La verdad es que podrían haber dicho que recrean, yo que sé, una carrera de Fórmula 1, me da igual. Porque, realmente, lo que hacen es operaciones en binario, ¿vale? Porque hay cuatro bits, que veis ahí, bueno, veis ahí un 8, un 4, un 2 y un 1. Entonces, eso representa el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 al cubo. O sea, los números binarios, digamos, una representación en binario. Y con operaciones que se van adquiriendo durante el juego, pues, operaciones lógicas y operaciones matemáticas, pues, se van haciendo, o sea, se van buscando, digamos, la solución. Es decir, pues, con determinados números, conseguir otros a través de operaciones. Básicamente, va de esto. O sea, realmente, lo que aprendes ahí no es tanto informática, sino binario. Las clases que yo he dado en alguna ocasión en la escuela de informática de fundamentos de, creo que se llamaba fundamentos de informática o fundamentos de computadores en primeros cursos, ¿no? Aprender binario y operaciones lógicas. Pues, es lo que enseña este juego, pero existe, está ahí, ¿no? Hay otros que están orientados a niños más pequeños. Es este, por ejemplo, el Robot Turtles, que es un movimiento, realmente, está bastante chulo porque es bastante incremental. O sea, al principio, a los niños simplemente se les enseña a concatenar operaciones, digamos, para que su tortuga se mueva a lo largo del tablero. Pero luego se le van poniendo obstáculos a la tortuga y, digamos, que el niño va a tener que realizar operaciones más complejas. Incluso va a tener que realizar lo que el juego llama funciones, que son funciones. Son funciones como tal, ¿no? Bueno, pues necesito hacer una función para que me resuelva, digamos, determinados laberintos. Entonces, yo creo que es un juego que está bastante bien, pero está orientado a niños muy pequeñitos. Este juego, que creo que lo tengo por aquí en físico, lo tengo aquí, el Inventum, ¿vale? Es un juego, digamos, es el que ya me motivó del todo, ¿no? El recordar que lo tenía, porque creo que lo compré, pues, allá por los albores del siglo, de este siglo. No recuerdo ni cuándo lo compré, hace mucho tiempo. Entonces, es un juego de la Fundación, bueno, perdón, de la Universidad de Barcelona, desarrollado por la Universidad de Barcelona a través de la Fundación Bosch y Impera y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del FECIT, ¿no? Entonces, yo dije, joder, o sea, que resulta que el Ministerio financia juegos de mesa. Este juego está orientado a recrear, pues, un grupo de investigación, como puede ser el vuestro, como puede ser el mío, en el que has de llevar a cabo un proyecto de investigación, ¿vale? Y has de obtener los recursos necesarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a ver si os enseño el tablero muy rápidamente. Me vais a entender muy bien. Bueno, no sé si se llega a ver muy bien, pero veis que en el tablero se necesitan personal, dinero, recursos, y luego hay un semáforo aquí que viene a reflejar, pues, las dificultades que van a aparecer durante el juego, durante el proyecto, ¿vale? Pero estaréis de acuerdo conmigo en que para cualquier proyecto necesitamos personal, recursos económicos y recursos inventariables, si queréis. Pues, aquí aparece un microscopio, creo, pues, nosotros probablemente necesitemos otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un juego en el que representas a una universidad. Estas son las cartas. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tengo una universidad japonesa o la universidad de una holandesa, una universidad inglesa y, por supuesto, la Universidad de Barcelona, pues, quien financia el juego, pues, tiene su propia carta, ¿no? Cada carta, digamos, te da ciertos beneficios y ciertas limitaciones. Y, bueno, pues, está bastante bien. Quizás no sea muy, muy divertido, pero refleja un poco nuestro mundo, si queréis. Y si es capaz de explicarle a un profano, pues, cómo los profesores universitarios o los grupos de investigación necesitan adquirir esos recursos para llevar a cabo sus tareas, ¿no? Fuera de España, pues, nos encontramos también con, lógicamente, en Holanda, no sé, Holanda, Alemania, todos estos sitios tan jugones, ¿verdad? Donde no hay tanto sol como aquí y donde los inviernos son más puñeteros, pues, hay mucho juego de mesa. Entonces, está este, que es Expedition Mundus, que es un poco parecido al Inventum en cuanto a que el objetivo, como dice ahí, es familiarizarse con esa investigación científica, pues, mediante la exploración y el descubrimiento de un nuevo mundo, ¿vale? Entonces, vas navegando por ese mundo, explorando y adquiriendo conocimientos. El South of Sahara, pues, son una colección de juegos también orientado a pequeñas edades que enseñan un poquito algunos conceptos, ¿vale? Ahí no me paro mucho. Y luego ya en la parte de ciencia de datos o, si queréis, Big Data, porque ellos lo llaman así, pues, los holandeses se vinieron muy, muy arriba y entonces crearon un juego, el Big Data Game, ¿vale? Y el Big Data Game Board, es decir, el juego de mesa de Big Data, pero que, a mi entender, es demasiado para expertos. O sea, o eres un experto en el asunto, temas de analítica y análisis de datos y Big Data, o te pierdes bastante. Aparte, es un juego muy holandés, muy europeo, en el sentido de la complejidad. Para mí es un juego demasiado complejo, creo. Pero existe, está ahí. Con lo cual, digamos que me convenció a mí mismo de que yo loco del todo no estaba, o al menos, si estaba loco, había otros tan locos como yo y que podíamos hacer un juego de ciencia de datos. De hecho, lo que hice a continuación fue poner los conceptos que yo creía que tendría que tener ese juego. Y me salió esta cosa tan horrible, ¿no? Empecé a poner en unos post-its, pues, ¿qué me gustaría que el juego transmitiera? Bueno, no se ve muy bien, obviamente, pero aparecen por ahí conceptos como la SVM, o Random Forest, o yo qué sé, la norma L2, o ANOVA, o TF-IDF. Empecé a poner cosas que alguien que se dedique a la ciencia de datos, pues, podría o debería de saber responder, ¿no? Es decir, bueno, ¿te suena de algo, yo qué sé, NLP? Dices, no me suena de nada. Pues, no sé, extraño, ¿no? O te suena de algo, yo qué sé, la norma, o Arima, pone ahí, ¿no? Los modelos Arima, ¿te suenan de algo? Pues, no, no me suenan. Bueno, pues, pero es algo que te podría sonar porque te dedicas a esto, ¿no? Vale, perfecto. Pues, todo eso con diferentes colores, porque se me acababan los post-its, los colores no significan nada, se me acababan los de un color y tiraba con otro. Y dije, vale, esto es lo que quiero transmitir. Y ahora, ¿cómo llevo esto a un tablero, no? Y esto, pues, es un poco esa labor, ¿no? Por lo tanto, yo deduje que no existía como tal un juego de ciencia de datos adaptado más a niños, ¿no? No tan expertos en el tema. Y creíamos o creemos que la ciencia de datos, pues, es una disciplina que está en auge y que la gente cada vez requiere más conocimiento y necesita saber, digamos, qué es eso de la ciencia de datos, cuál es la diferencia con Big Data, en dónde encaja la inteligencia artificial en todo esto, en fin. Entonces, hicimos dos versiones del juego. Una para niños y una para adultos, para gente más encaminado, digamos, al mundo de la ciencia de datos. Aquí tenemos los dos tableros, luego os enseñaré un poquito más en detalle, pero, digamos, el de la izquierda sería el tablero para el juego adulto y el de la derecha es uno de los que se pueden generar, uno de los tableros que se puede generar para el juego de niños. El juego de niños, como veis, tiene cuatro jugadores, ¿vale? Pensamos que más para esas edades es complicado, ¿vale? Y menos no refleja tanto lo que sería el juego. No el juego, sino el mundo nuestro, el mundo colaborativo de la ciencia de datos. Entonces, en el ejemplo que tenéis en la pantalla, en la parte central, veis, bueno, si lo giráis, pero os lo leo yo, si queréis, se titula Bailando con lobos, ¿no? Digamos que cada escenario, en este caso es el escenario verde, cada escenario refleja un proyecto de ciencia de datos diferente. En este caso es el proyecto de los lobos, el que os he contado. O sea, digamos que este proyecto está basado en hechos reales, ¿no? Es el Bailando con lobos, en esa tarjetita te cuenta cuál es el problema de la pastora Shannon, Shannon the Shaper. Bueno, los dos juegos están escritos en inglés, ¿vale? De hecho no los tengo en castellano. Sería una labor que tendría que hacer, pues supongo. Si lo comercializamos en España, pues estoy seguro que alguien me va a decir, pues necesitamos que esté en castellano. Será un incordio porque tendremos que hacer un montón de trabajo de traducción. Y no sé si me apetece traducir determinados conceptos, ¿no? Al castellano. Pero bueno, en este caso, Bailando con lobos y aparece ahí un pequeño texto que te explica y que motiva a los jugadores a ir adelante con la ciencia de datos para ayudar a la pastora Shannon, que es este personaje que veis aquí en azul, en la esquina inferior derecha, que necesita, pues, ayudar a sus ovejas construyendo una aplicación con ayuda del informático, que es el amarillo de aquí, de un matemático que está aquí en la casilla esta roja que veis aquí, y de una experta en visualización, que es esta señorita con la casilla más verde, construir, decía, una aplicación para que avise a la granjera cuando sus animales están siendo atacados, ¿vale? Entonces, básicamente, el juego, el de niños, consiste en ir adquiriendo una serie de losetas que construyan un camino que lleven a Shannon hasta la misión de datos. ¿Veis que dice aquí data mission? Es decir, hay como cuatro misiones, una la de datos, una la de procesado de esos datos, una la del modelado y una la de visualización. Aquí no hemos puesto las siete, digamos, que corresponderían al proyecto, como os decía antes, porque complicaba mucho el juego. Entonces, esos cuatro creíamos que era suficiente. Adquirir los datos, procesarlos, modelarlos y visualizarlos, ¿vale? Pues hemos quitado la parte de evaluación del modelo y la parte de producción, si queréis. Bueno, está integrada de alguna manera en la parte de visualización. Entonces, cuando Shannon completa su misión, esta tarjeta que veis aquí se da la vuelta y por detrás, digamos, que pone la solución. Es como un cuento, un cuento que los niños, los jóvenes que lo juegan van leyendo. Entonces, se dice, bueno, cuando lo completa, pues mira, has completado, ya tenemos los datos, se los pasamos al informático y el informático, ¿qué va a hacer con ellos? Pues los va a procesar, va a moverlos hasta la siguiente etapa. Esa siguiente etapa será el procesado, los procesará el informático y se los pasa al matemático, que lo que va a hacer es aplicar modelos. Y aplicar modelos significa llevar los datos hasta la siguiente etapa. Los datos, no lo he dicho, son un pequeño token. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Bueno, esta es la caja, la enseñaré con más detalle en otra cámara, pero esta es la caja del juego. Parece por ahí The Seguin, los financiadores hasta ahora, que es la Agencia, la Academia Joven de España y el Laboratorio de Ciencia de Datos. Y bueno, pues os decía que los, aquí por ejemplo, pues veis que están los escenarios, pero hace un momento, os enseño. Veis que está el verde, que es este de las vacas, pero tengo uno más fucsia, más rosita, que es el de Margarita Salas. Hay que ayudar a Margarita Salas a descubrir unos patrones en unas secuencias de ADN. Y este otro más gris, que es un escenario en el que, perdón, hay que ayudar a un muchacho que necesita ir al colegio y necesita encontrar el camino óptimo para llegar al colegio. Entonces, bueno, decía que cuando uno completa esas misiones, pues por ejemplo, la misión de procesado de la información, pues se da la vuelta a la tarjeta y aquí por el otro lado, perdón que lo estéis viendo al revés, bueno, por el otro lado aparece pues una breve explicación de qué significa haber procesado los datos en esta ocasión. Pues se dice aquí, tienes una visión general de todo el conjunto del ganado y de sus características principales. Después de organizar y limpiar tus datos, están listos para la siguiente etapa, ¿no? La siguiente etapa que es el modelado. O sea, que los has organizado, los has limpiado y puedes seguir adelante en el proyecto, ¿vale? Vale. Esto es un poco a grandes rasgos, ¿vale? Pues os cuento algunos detalles de esa versión infantil, ¿vale? Quizás esto ya son cosas que ya os he contado, pues eso que emula esos casos de éxito, que tiene un objetivo pedagógico, que es un juego colaborativo. Como habéis visto, necesitamos, ah, ya sé lo que os iba a enseñar y nos he enseñado, perdón, el token, el pequeño token que refleja el proyecto. Que no sé qué he hecho con él. Bueno, lo saco de otro. Tengo varias cajas por aquí, lo debo haber movido de una a otra. Ya me perdonáis. Aquí está. Vale. Este pequeño token, pues refleja, digamos, el proyecto. Entonces, esto es algo que se van pasando los jugadores. Primero lo tiene la pastora, luego lo tendrá el informático, luego lo tendrá el matemático y por último lo tendrá la persona de visualización. Entonces, cuando, digamos, recorremos todo el proyecto, damos la vuelta a toda esa cruz que se veía, pues se dará la vuelta, a la redundancia, a la tarjeta principal, que es la central, la que decía bailando con lobos, ¿verdad? La cuadradita que había en medio. Y se dice, vale, lo habéis conseguido. Bueno, pues digamos que esta es la tarjeta inicial, digamos. Y cuando se completa, pues se da la vuelta, se ve que el lobo está huyendo porque hemos conseguido ayudar a Shannon y, bueno, pues se da una breve explicación de qué ha conseguido Shannon con el proyecto y se les da la enhorabuena, congratulations, the data science project is completed, perdón, y ya está, ¿vale? O sea, se les informa de que todo ha sido un éxito. Pero puede fallar. O sea, si alguno de los jugadores no cumple su misión, por una serie de problemas que ahora contaré, pues fallamos y no conseguimos el éxito. Vale. Decía por aquí yo que es recomendable, pero no imprescindible, la presencia de un adulto que haga de narrador y que acompañe a los chavales en el juego. La verdad es que, por ejemplo, en Santander que tuvimos ahí, es verdad que eran chavales, pues, de un expediente muy elevado, ¿no? De unas notas en selectividad muy altas. Pero, bueno, muchos de ellos eran gente de periodismo, de salud, en fin, de diversas áreas que estaban encaminados hacia eso, ¿no? Venían de instituto, pero yo les preguntaba qué vais a hacer y muy pocos iban a hacer ciencia de datos, inteligencia artificial, matemáticas, física, muy poquitos. Entonces, quizás de los 80 que había allí, pues, no sé, 4 o 5, 8 a lo sumo, iban a hacer carreras relacionadas con la ciencia de datos. Y todos jugaron de manera bastante sencilla, o sea que se puede jugar sin la presencia de un adulto. Bueno, esto ya os lo he contado. Y aquí, pues, cosas del juego que luego nos van a servir también para enfocar el de adultos, ¿no? A lo largo del juego vamos a tener una serie de recursos asociados a la ciencia de datos o a la inteligencia artificial, si queréis. Pues, por ejemplo, ahí veis que una carta de antivirus, ¿no? También voy a tener cartas asociadas con los datos. Aquí son datos protegidos. O cartas asociadas con la tecnología. Veis aquí que dice, bueno, pues, una tecnología novedosa, ¿no? El antivirus, que lo tengo por aquí. Y luego cartas más de matemáticas. Es, pues, un modelo sencillo, dice ahí, modelo sencillo, vale, genial. Hay otras que son el modelo correcto. O sea, son palabras, veis que no tienen una explicación muy grande, simplemente el modelo correcto. Has aplicado el modelo correcto, muy bien. O aparece aquí, por ejemplo, el modelo rápido, ¿no? Contra un modelo más lento, pues, aplicaremos modelos que vayan más rápido. O aquí una de base de datos. Base de datos. O sea, son conceptos relativamente sencillos. Hay una breve explicación en las reglas, porque, por ejemplo, aparece aquí Open Source, ¿no? Modelos de código abierto. Pues esto el chaval puede no saber qué es, pero se le explica fácilmente con palabras sencillas en las reglas. Y como veis hay un montón, hay un montón de estas cartas. Estas cartas son las que me van a servir a mí para adquirir esas losetas que os decía. Es decir, esas piezas para construir el recorrido que tiene que seguir el proyecto para que tenga éxito. ¿Vale? Vale. A lo largo del juego van a aparecer problemas, como en todo proyecto de ciencia de datos, que se precie, pues, tiene sus problemas, ¿no? Esos problemas son esas losetas blancas que aparecen ahí. Y tengo, por ejemplo, Danger Data, ahí aparecen datos peligrosos, pero veis que hay un montón. Hay como, creo que tengo nueve o diez en el juego, pues, os leo directamente. Pues, un modelo demasiado lento. Aparece aquí representado con una tortuga y un número uno, que ahora os explico qué significa, ¿no? Modelo lento. O el de antes, ¿no? Un virus. Virus. Te ha tocado un virus. Algo tendremos que hacer. O una que le gusta mucho a mis estudiantes de doctorado, por el dibujito, que es el Working Alone. Dicen, no, trabajar solo. Trabajar solo es uno de los problemas que te pueden surgir en un proyecto de ciencia de datos. Es algo malo. No queremos trabajar solos. Y aparece, pues, ahí una cara triste, ¿no? Porque está solo. O el modelo incorrecto. Y aparece este huevito ahí enfadado, ¿no? De decir, bueno, modelo incorrecto. Entonces, cuando una de estas tarjetas aparece en el juego, ha de resolverse por todo el equipo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una que sea fácil. Vale, sí, el Working Alone, ¿no? Dices, me ha tocado Working Alone. Y entonces, si esto aparece durante el juego, nos bloquea. Hasta que no resolvamos este problema, no podemos seguir. Entonces, el equipo está parado. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues, alguien en ese momento debe de entregar, si es que la tiene y si no la tiene, deberemos de conseguirla, la carta de todas estas, la carta que soluciona el problema de Working Alone, de trabajar solo. Que, obviamente, pues, es esta que aparece aquí como espíritu de equipo, ¿no? Team Spirit. Las manos ahí uniéndose, como diciendo, bueno, pues, ¿cuánto valía? Vale uno. El problema vale uno. ¿Veis que viene un uno? Pues, con entregar una de estas, ya está resuelto. No tiene mayor dificultad. Pagas con una de estas y podemos seguir adelante. Nos olvidamos del problema. Pero si no tienen esa carta los jugadores, por lo que sea, porque no la han conservado o porque no les ha tocado todavía, pues, han de conseguirla. Si no, no pueden ganar el juego. ¿Vale? Vale. Las losetas que os decía tienen esa pinta. Es decir, uno va a ir adquiriendo a lo largo del juego esas losetas. Veis que tendremos lo que llamamos el mercado. No sé si conocéis juegos de mesa, pero hay uno precisamente que se llama Alhambra que tiene este concepto. El concepto he buscado por ahí, pero creo que no lo tengo. O sea, no tengo el original. Tengo extensiones por aquí. No sé dónde tengo el original de la Alhambra. Pero tiene esta idea de mercado. Entonces, veis que a lo largo del juego se van a colocar sobre este tablero, sobre este mercado, losetas. Y para adquirirlas voy a tener que pagar un precio. ¿Vale? Bueno. Entonces, veis aquí los precios. En la primera loseta de la derecha, bueno, según lo veis en la derecha, sí, aparece 1-1-1. Significa que vas a tener que pagar una tarjeta de las moradas. ¿Vale? Una tarjeta de las rojas o rosas y una tarjeta de las verdes. Es decir, que si en un momento determinado del juego una de las losetas aparece en esta casilla, digamos, en este mercado, y la quieres adquirir, como jugador dices, oye, me interesa esta loseta para construir mi camino, pues necesitas pagar estas tres cartas. Tú pagas estas tres cartas y te llevas esta loseta y ya la puedes colocar en tu camino e ir construyendo tu caminito. ¿Vale? A lo largo del juego también aparecen cartas especiales, cartas más positivas, si queréis. Y asociadas, digamos, con alguno de los jugadores, alguna de las tareas de ciencia de datos. Por ejemplo, aparece ese chip, esa carta amarilla que veis ahí, que pone Data Cleaning, que es limpieza de datos, ¿no? Dice, bueno, preparar tus datos para el análisis con un precio especial. Entonces, digamos que esa no va al mercado, sino que se queda al margen del mercado y la tiene que adquirir, si es que la quiere adquirir, el informático. Porque es amarilla, ¿vale? No la puede comprar ningún otro. O esta carta, otro ejemplo, ¿no? Que pone Storytelling, que es una carta propia de la visualización de datos. O yo qué sé, una carta que tengo por aquí, a ver si tengo alguna más. Las tenía todas, pero no sé dónde han ido. Ah, mira, aquí. Pues, por ejemplo, azules tengo aquí Big Data, ¿vale? No sé si me he ido. Ah, estoy ahí. Una carta de Big Data, que es azul, o una carta roja que es, qué sé yo, Model Evaluation, evaluación de modelos, que es roja. O sea, que cada jugador va a tener una serie de cartas de su color que también le conviene construir el camino con ellas porque le otorga puntos, ¿vale? De eso no he contado nada, de los puntos, pero es muy sencillo. Cuando colocas en tu camino una carta de este color, te dan dos puntos, ¿vale? Dos monedas, dos puntos, dos. Dos. Dos en el cómputo global, pues ya tienes dos, ¿vale? Cuando colocas, no sé si las tengo por aquí, unas cartas especiales que son los chips que aparecen, a ver, a ver. ¿Dónde están los chips? Ah, aquí abajo. Bueno, pues no, no sé qué he hecho con ellos. Vamos a ver, aquí. Estos chips amarillos también cuentan dos puntos, ya que si consigues un chip y lo colocas en tu tablero, te dan más puntos. Cuando resuelves alguno de esos problemas blancos que salían, el de Working Alone, el de Modelos Complejos, también te dan un punto, en fin. O dos, según lo difícil que sea resolver esos problemas. En cualquier caso, al final del camino, al final del juego, se habrá construido, cada jugador habrá construido un pequeño camino que conecte, digamos, su origen con su objetivo. ¿Vale? En este ejemplo que tenéis ahí, pues es un ejemplo fake, o sea, ni siquiera corresponde a una partida, simplemente te los puse por ahí y dije, bueno, pues más o menos así puede quedar. O sea, digamos que ya habrían completado el proyecto y habría que puntuar. Entonces, ¿cómo se gana el juego? Bueno, si lo hemos conseguido entre todos, hemos ganado, pero si los chavales ya sabéis que siempre son muy proclives a decir, bueno, pero ¿quién ha ganado al final? Y dices, bueno, pues hemos ganado todos, eso no les vale. Quiero tener un ganador único. Y dices, bueno, pues vamos a ver. Quien más puntos tenga ha ganado. Pero también voy a dar puntos por, bueno, por los chips que has puesto, por los problemas que has resuelto, por el mayor número de losetas, es decir, cuantas más losetas hayas puesto en tu zona. Solo puedes poner losetas en tu zona, claro. Pues cuantas más hayas puesto en tu zona, más puntos te doy. Y además, por el camino más largo. Es decir, aunque el objetivo es llegar cuanto antes y pasar el token, aquel token del proyecto, pasárselo al siguiente jugador cuanto antes, porque así nos aseguramos que completamos con éxito el proyecto, uno de otros objetivos va a ser que darte el token la mayor parte del tiempo posible. En el sentido de que, claro, esto es como el proyecto, estos son como los datos, por así decirlo. Es decir, a mí como informático me interesa, pues, disponer, tener el control del proyecto mucho tiempo. O como matemático me interesa, pues, modelarlo lo mejor posible. Pero claro, está el de visualización diciendo, oye, pásamelo. Tú no, no. Espérate que yo quiero llevar a cabo mi tarea lo mejor posible. Entonces, bueno, para reflejar esto, digamos que lo que se premia es el camino más largo para entregárselo al siguiente. Por un lado, quieres llegar pronto, pero también quieres un camino lo más largo posible. O sea, son como dos objetivos complementarios, si queréis. Tiene que haber un balance entre ellos. Entonces, al final se genera esa situación de, vale, quiero pasarlo cuanto antes, pero también quiero construir uno lo más grande posible. Bueno, digamos que genera diferentes estrategias. La idea, lo que ocurre al final, después de unas cuantas partidas jugadas, y cuando digo unas cuantas, digo millares de partidas, pues, al final, lo que hemos visto es que, claro, depende mucho de qué jugador eres. Si eres el azul, o eres el rojo, o eres el verde, o eres el amarillo, la estrategia cambia un poquito, ¿vale? La mejor estrategia cambia un poquito. Bueno, ya depende mucho también de tu forma de jugar, de tu capacidad de liderazgo, de tu iniciativa, de tu arrastrar a los demás jugadores hacia tu estrategia, en fin. Y la suerte, claro. Hay una pequeña componente de suerte. Entonces, bueno, pues a los chavales les suele gustar bastante y lo que nos suelen pedir enseguida es, bueno, quiero jugar otra partida porque he descubierto con esta primera que lo he hecho todo mal, que lo haría diferente si empezara de nuevo, y quiero jugar otra. Y esto, pues, de alguna manera refleja mucho, creo yo, lo que es un proyecto de ciencia de datos, en el sentido de, cuando lo has concluido, siempre te queda, como digo yo, la única seguridad que tienes es que no lo has hecho perfecto, ¿no? Y que el modelo que estás aplicando probablemente no sea el mejor que podías hacer. Probablemente sea un modelo útil, y sea un modelo que funciona y que va bien y que el cliente está satisfecho. Pero tú siempre te quedas con ese resquemor, por esa sensación de, si volviera a empezar, lo haría de otra manera, ¿no? Tomaría decisiones distintas en distintos puntos del proyecto. Y esto se refleja a la perfección en el juego. Porque una vez que lo acabas, creo que nunca nos ha pasado que alguien diga, vale, ya está, me voy. No. Siempre nos dicen, vale, quiero jugar otra. Entonces, porque tengo estrategias nuevas, ¿no? En mi cabeza quiero ser otro jugador, o siendo el mismo jugador quiero realizar otra estrategia, o quiero otro escenario, ya no me apetece jugar con los lobos, prefiero jugar con Margarita Salas o lo que sea, ¿vale? Bueno, tenemos aquí, nada, os cuento muy brevemente los escenarios que tenemos montados. Creo que os he enseñado tres, pero tenemos el de los lobos, el de Margarita Salas, tenemos uno de música, ¿vale? Creo que es una aplicación para recomendar canciones, ¿vale? Esto llama bastante la atención también a los niños. El camino seguro, es decir, construir una aplicación que te lleve al colegio de la manera más segura posible. Uno, que lo que hace es una gincana deportiva para, digamos, dar un premio al mejor jugador, al que más puntos consiga, ¿no? Pues combinando de alguna manera sus habilidades en diferentes actividades. Otro, el de excursión, no me acuerdo cuál es. Ah, el de la excursión a la sierra, vale, bueno. Predicción meteorológica, ¿vale? El de veterinaria, pues que tiene que ver con organizar, digamos, una consulta veterinaria para que las mascotas sean tratadas en tiempo y forma. Y uno de teatro, uno de teatro para, de improvisación, creo que lo que hace así, vale. Un lenguaje de signos es un proyecto de procesamiento de lenguaje natural. Aquí están resumidos, pero luego, digamos, que en las reglas hay una, pues cada página, no sé por qué están escritas en pequeñito para que entre aquí, ¿verdad? Pero cada página, pues explica, digamos, ese cuento, esa narrativa que se necesita pues para jugar. No es que se necesite como tal, pero bueno, viene bien y es bastante didáctico, creo yo. Está sonándome el ordenador, pero no sé si es porque hay preguntas o... Se me ha olvidado decirlo, que si teníais preguntas, pues adelante. Pero no sé si soy capaz de verlo. No, eh... Ah, vale, vale. Por ahora no hay preguntas. Vale, vale, perfecto. Son comentarios. Sí. Vale, ya lo veo, ya lo veo por aquí. Sí, habrá entrado alguien seguramente nuevo. Vale, genial. Cualquier cosa me paráis sin problema. Vale, ese sería el juego, el juego de niños, ¿vale? El juego de niños que, que ya os digo que a la mayoría de la gente que juega adulta, pues dice que le gusta. Dice, pero esto es de niños, esto es muy avanzado. Digo, bueno, no es muy avanzado, pero sí es verdad que tiene su intríngulis, ¿vale? Y tiene su estrategia, su pequeña estrategia de victoria, si es que el objetivo es ganar, ¿no? Estoy recogiéndolo por aquí mientras os hablo para ir abriendo el de adultos. Vamos a ver. Entonces, este de niños, bueno, tanto el de niños como el de adultos, perdón, lo hemos llevado, decíamos, a colegios, institutos, y el de adultos, lo hemos llevado a empresas, a empresas como, por ejemplo, a Egon Seguros, fue la última, creo, donde lo llevamos, para lo que la empresa suele conocer como el team building, bueno, estas jornadas en las que, o actividades, que puede ser desde irse al monte a dar un paseo, a jugar al baloncesto, o yo qué sé, o ver una película, ¿no? Algo que hacen como equipo, pero que buscan de alguna manera que esté relacionado con su trabajo, ¿no? Y que le sirva de algo. Entonces, ahí ha funcionado también bastante bien, porque siempre hay gente que se dedica a esto en la empresa, se dedica a analizar datos, a modelos de inteligencia artificial dentro de la compañía, pero hay otra gente que no tiene ni idea. Entonces, se juntan unos con otros y algunos lo ven como genial, porque les está poniendo encima de la mesa, en un tablero, su mundo, ¿no? Y otros, digamos, que lo descubren a través del juego. Entonces, el de niños, ya digo, creemos que es a partir de 12 años, más o menos. Yo tengo niños de 8 y de 10, bueno, de 9 y de 10 años ya, pero, bueno, llevan jugando un par de años a este juego y han jugado, vamos, de manera sencilla, de manera natural, juegan a él sin mayor problema. No requiere grandes conocimientos y simplemente van aprendiendo cositas a través del juego. y si me permitís, pues os presento el de adultos, ¿no? El más orientado a gente como nosotros, si queréis, que estamos un poco en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo de la inteligencia artificial y queremos pues jugar, digamos, a construir un proyecto de ciencia de datos y pasar un rato divertido. Este juego tiene equipos. Cada uno de esos equipos, pues le di un nombre en algún momento, pero que lo puedo cambiar porque el juego es mío y puedo hacer con él lo que quiera de momento. Entonces, bueno, le di esos nombres que veis ahí, que creo que eran pues los inquisidores del Cairo, los conjuradores de Londres, los LAS, porque siempre en mi cabeza han sido LAS, matemáticas de Moscú, los hackers de Madrid y los científicos de Baltimore, los chavales de Sydney y los lectores de Hong Kong, los Hong Kong readers. Bueno, la verdad es que no es estrictamente necesario jugar con los equipos. Si juegas con los equipos, pues la ventaja es que esos equipos te dan una pequeña tarjeta que aparece por aquí, ¿vale? Y que te da ciertas características especiales. Bueno, pues si quieres ser algún equipo genial, si dices, bueno, no vamos a complicarnos al principio y simplemente vamos a ser el equipo rojo, el equipo verde, el equipo azul, lo que sea, por colores y nada más, pues perfecto. El juego funciona perfectamente sin problema, ¿vale? Pero bueno, digamos que cuando lo hemos jugado nosotros en el laboratorio pues siempre nos picamos con esto, ¿no? Pero ¿cuál vamos a ser ahora? Perdonad que me haga chico de momento. Por ejemplo, tengo aquí el tablero del equipo rojo. Todos los tableros son iguales, ¿vale? Y todos los tableros, si lo veis, ¿vale? Pues reflejan exactamente el proyecto de ciencia de datos, lo que os he contado de manera teórica. Veis que están los datos en el medio, el business arriba del todo, en la casilla azul, la casilla amarilla de procesado de la información, la roja de modelado de la información, evaluación, visualización, deployment, ¿vale? Llevar al desarrollo y ya está. Entonces, el juego consiste en conseguir estas siete fichas, ¿vale? Cuando hemos conseguido estas siete fichas, el juego ha terminado, hemos ganado, hemos adquirido todo el conocimiento que necesitábamos y ya hemos completado el proyecto. Entonces, digamos que necesitaremos recursos para adquirir estas tarjetas de ciencia de datos, ¿vale? Es un pelín más complejo que el de niños, pero tiene ese mismo concepto de necesito recursos de ciencia de datos para adquirir conocimientos en ese mundo de la ciencia de datos. Asimismo, aparece aquí algo que va a ser importante que son soluciones, veis que pone aquí solutions, que son soluciones a problemas que van a aparecer, ¿vale? Pues como antes, aparece un problema y uno tiene que resolverlo de alguna manera. Entonces, esto sería el tablero individual de cada jugador. El tablero bueno, estaba aquí, estoy enseñándolo físicamente, pero estaba aquí, ¿vale? Veis que a la izquierda están las tarjetas de ciencia de datos y a la derecha pues los recursos que me van a servir para adquirir esas tarjetas. Entonces, voy a intentar cambiar de pantalla, perdón, de pantalla, de cámara para enseñaroslo. Tengo otra cámara preparada y creo que voy a ser capaz. Vamos a ver. Vamos a ver si soy capaz que supongo que tengo que dar. Vamos a ver dónde. Pues en stop video supongo y no, 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 no. En configuración del video. Video settings y elegir la otra cámara. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver si lo acepto. Además. Creo que sí, creo que estáis viendo. Ah, vale, pero estáis viéndolo en la cámara. Vale, tengo que dejar de compartir. Stop share y entonces si ponéis mi pantalla, a ver si puedo yo hacerlo. Creo que si ponéis a ver ¿cómo consigo que me veáis a mí? O sea, ¿veis verdad mi otra cámara? ¿Veis un tablero ahora mismo? Sí. Sí, pero no sé si lo veis en grande. Bueno, no, pero podemos fijarlo. Eso es lo que quiero, fijarlo y no sé cómo. Yo creo que eso lo tiene que hacer cada uno, ¿no? Creo que sí y eso es justo porque no sé hacerlo yo. A no ser que lo haga el administrador, no sé si el administrador podrá hacerlo, pero yo creo que una persona normal no puede fijar su cámara para todo. Pues va a ser eso. Pues a ver, a ver, pues no sé si está por aquí. Pero vamos, no te preocupes, te fijamos cada uno. Vale, si me fijáis cada uno, veis el tablero y yo lo veo al revés, así que igual digo alguna barbaridad porque yo por cómo tengo la cámara pues necesito verlo al revés, ¿vale? Sí, no te preocupes. Veis que el tablero tiene como varias zonas, de hecho, normalmente lo tenemos dividido en varios tableros, ¿vale? Pero bueno, aquí he traído este que es para explicarlo me viene mejor. Entonces, si os fijáis, hay uno muy fácil que es el, aquí dice Scoring, Experience Score, perdón, que es como la puntuación. Entonces, bueno, lo hemos probado con cuatro, con cinco jugadores, con seis, funciona bastante bien. Aquí he puesto como cinco jugadores, ¿veis? Pues cinco pequeñas tokens, pequeños cuadrados cubos, perdón, pequeños cubos de diferentes colores que reflejan, digamos, pues ese, esos jugadores y esa puntuación de los diferentes jugadores que van a aparecer por aquí. Cada jugador, decía, tendrá este tablero individual, ¿vale? Y comenzará el juego, ¿vale? Siendo, que se me va todo, perdonad, siendo una compañía, es decir, una empresa que tiene un problema de ciencia de datos. Tenemos diez tarjetas azules que tengo por aquí con el bordecito azul y el fondo azul que reflejan una compañía. Entonces, bueno, pues esto se puede elegir o se puede dar al azar, no tiene mayor importancia, todas las tarjetas son iguales salvo por el pequeño texto en el que, bueno, pues se explica, eres una compañía farmacéutica y te dedicas a recoger datos, en fin, lo que sea, lo que toque en cada caso. Pues por ejemplo, este jugador le doy esa tarjeta, ¿no? Le toca esa tarjeta de, vas a ser una compañía farmacéutica y vas a necesitar desarrollar un proyecto de ciencia de datos. Vale, perfecto, de esto va el juego. Vale, el hecho de tener esa tarjeta pues le otorga un punto, ¿vale? A todos les otorga ese punto, ese punto está regalado, te lo doy, a la enhorabuena y digamos que vas a ir ganando puntos a medida que consigas tarjetas, ¿vale? Bien, esto lo aparto porque el tablero no tiene mayor importancia de momento, a ver si lo pongo por aquí porque quiero enseñaros el tablero de juego, ¿vale? Como digo siempre y me gusta decir a los juegos de mesa se aprende jugando, ¿eh? O sea, es complicado aprender un juego de mesa porque alguien te lo explique en un vídeo, eso es muy complicado cómo se aprende jugando, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar un poquito dar unas breves pinceladas. Veis que aquí aparece la palabra solutions, son soluciones a problemas que van a aparecer. Entonces, bueno, pues estas soluciones normalmente se colocan por AX. Hay una solución aquí azul que aparece y se llama data-driven company, es decir, una compañía basada en el dato, el concepto del dato interiorizado, si queréis, aquí aparece imputación de datos, resampling, como soluciones que van a ser importantes a lo largo del juego. Limpieza de datos, esta roja pone outlier detection, en todas pone lo mismo, en todas las rojas que aparecen aquí pues pone lo mismo y una breve explicación. En las verdes aparece el concepto de particionamiento de la base de datos, aparece train, test y validation, no sé si lo llegáis a leer ahora, pero bueno, confiad en mí que es lo que pone ahí, train, test y validation, vale, en las moradas aparece estabilidad del modelo, model stability y por último en las naranjas aparece el concepto de modelo parsimonioso, vale, explicado pues qué es en cada tarjeta, vale, y además, no sé si os habéis fijado, pues tienen un precio, a ver si aparece por ahí, si lo veis ahí en la parte inferior de la tarjeta aparece 4, 1, 1, en este ejemplo, 4, 1, 1, bueno, ese será el precio de esa tarjeta y lo que yo tendré que pagar para conseguir esa tarjeta, bien, ya tengo desplegado una pequeña parte del tablero, voy a ver esta otra parte que es las cartas de ciencia de datos, ¿cómo empezamos? bueno, qué necesitamos para comenzar, pues datos, entonces estas cartas negras que tenéis aquí, de fondo negro, son tipos de datos, hay 10, datos estructurados, datos categóricos, datos en streaming, Big Data, concepto de Big Data, Smart Data, o Data, Smart Data, datos no estructurados, datos de texto, datos no etiquetados, datos etiquetados, datos longitudinales, ¿vale? entonces veis que se han desplegado los 10 tipos de datos en el tablero, entonces yo como jugador voy a querer alguno de estos datos, ¿por qué? bueno, no todos tienen el mismo precio, no todos tienen el mismo valor, hay algunos que son más caros, si queréis, o sea, que valen más, que me interesa más adquirir ese tipo de datos, porque ese precio está en la esquina superior derecha, ¿ves? por ejemplo, aquí tenéis Smart Data que son muy caros, porque claro, son datos ya muy limpitos, muy, muy, muy colocaditos para aplicar ciencia de datos, y estos tienen un precio, no un precio, un valor de 3, el precio es el de abajo, ¿no? tengo que comprarlo, pero luego me da puntos en esa escala de experiencia, ¿vale? y ¿cómo consigo esos puntos? o sea, perdón, esos datos, esas cartas, ¿cómo las consigo? pues a través de los recursos que aparecen aquí abajo, y esos recursos son estas cartas que voy a ir colocando, ¿vale? y os cuento un poquito de qué son, son cartas de dominio, dominio de aplicación, son cartas de computer science, son cartas de matemáticas y estadística, son cartas de investigación tradicional, son cartas de espérate, porque lo estoy haciendo al revés, estas, estas, esta, vale, son cartas de investigación tradicional, decía, son cartas de machine learning, de machine learning avanzado, de perfil de usuario, diferentes perfiles, no de usuario, sino perfiles de, diferentes perfiles que aparecen en un proyecto de ciencia de datos, y son cartas de desarrollo software, ¿vale? o sea, que son como conceptos que yo puedo necesitar en ciencia de datos, que son importantes en ciencia de datos y que los puedo adquirir, ¿vale? Entonces, digamos que este sería el despliegue inicial del tablero, ¿vale? Donde están las cartas de recursos, las cartas de ciencia de datos, las cartas de soluciones a problemas, ¿vale? Cada jugador en su propio tablero tiene un pequeño token, pues hemos dicho que éramos el rojo, ¿verdad? El jugador rojo tendrá un token rojo, ¿vale? Y ese token rojo lo va a mover a lo largo del juego, empezará en el negocio, digamos, en la empresa, se desplazará a los datos, adquirirá los datos, se desplazará a procesarlos, volverá a los datos porque los tiene que procesar, modelado, datos, evaluación, datos, visualización, datos, desarrollo, datos, a la empresa y hemos acabado. O sea que si alguien consigue hacer todos esos movimientos, habrá tenido éxito en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, sin complicarlo más, me muevo en una primera etapa de mi empresa a los datos. Al estar en esa casilla de datos voy a recoger una carta de dominio y una carta de lo que yo quiera, de computer science o de matemáticas. no sé si lo veis bien, si lo apreciáis, pero computer science y matemáticas están unidos. Como diciendo, bueno, puedes ir por la parte de informática o por la parte de matemáticas. Esas son las maneras naturales de entrar en la ciencia de datos. ¿Por dónde entras? Bueno, voy a entrar por computer science. Entonces recoges estas dos cartas, ¿vale? Perdonad que esta es un poco especial y no la quiero ahora. Vale, te quiero esta carta de dominio y esta carta de computer science. No sé si lo apreciáis bien, pero cada carta tiene un pequeño texto. Por ejemplo, esta carta de computer science pone git y explica en una frase qué diablos es git. ¿Vale? Entonces, es complicado explicarlo en una frase, pero cuenta, digamos, pues una versión, un sistema de control de versiones distribuidos para trackeado de cambios en código, en código durante el desarrollo software. ¿Vale? Pues una pequeña frase que trata de explicar qué diablos es eso del git. O en el dominio dice identificando un problema de negocio. ¿Vale? Identificar un problema de negocio es importante para llevar a cabo el proyecto de ciencia de datos, bla, bla, bla. ¿Vale? O sea que estas cartas ya son mucho más específicas y mucho más concretas. Pero bueno, a efectos del juego lo importante es que una es azul y lo importante es que la otra es blanca. Y me las quedo. Me las quedo. Yo no se las enseñaría a nadie, me las quedo y ya está. El juego seguiría desarrollándose, digamos, y habría una etapa, un momento determinado en el que dices, vale, con esto que yo tengo aquí ¿puedo comprar, puedo adquirir alguna carta de datos? Pues la realidad es que no, porque su precio es mayor de lo que tienes. Entonces tienes que seguir jugando. Vale, pues imaginemos que me interesa esta carta de aquí que dice datos estructurados. Esta cartita de aquí y que tiene el precio un azul, una blanca, dos grises. Vale, pues en la siguiente etapa, digamos, yo habría recogido una carta de dominio y una carta de matemáticas. ¿Vale? Entonces tengo dos azules, una blanca y una gris. No me sirve, necesito desprenderme de una azul y adquirir una gris. Bueno, pues hay una etapa de negocio en la que los jugadores dicen oye, te cambio una carta azul de dominio por una carta gris. ¿Alguien va a querer? Sí, porque a lo mejor a mí me interesa esta carta, pero a lo mejor a otro jugador le interesa pues esta de aquí, datos longitudinales, que necesita hasta tres cartas de azules y a mí con una me vale. O sea, tienen precios, digamos, equilibrados para que no todos los jugadores vayan enfocados sobre la misma carta. Bueno, supongamos que he conseguido comprarla, he conseguido comprar esa carta, bueno, pues pagaría y me la llevo a mi tablero, ¿vale? Ya tendría los datos, datos estructurados. Soy una farmacéutica que ha adquirido una serie de datos estructurados. Al adquirirlos me da un punto y subiría en la escala de experiencia un puntito. Vale, lo siguiente sería procesar los datos. Bueno, pues cuando a vez que se compra aquí una carta se sustituye, pues digamos, por el siguiente color, al negro le sustituye el amarillo, al amarillo le sustituirá el rojo, etcétera, etcétera. Vale, ya está disponible la carta de análisis exploratorio de datos, que tiene un precio. Vale, como yo estoy en la siguiente etapa ya recogería cartas de dominio, computer science o matemáticas e investigación tradicional, estas cartas amarillas. Por ejemplo, aquí recogí una carta que aparece el concepto de distancia. Dice, bueno, pues una distancia es una medida numérica de cómo de lejos están los objetos, ¿no? En estadística las distancias se basan en normas, perdón, las distancias basadas en normas son muy comunes. Lo que dice aquí para que alguien que, bueno, pues que no sepa o que quiera recordar lo que es una distancia pues se le explica, ¿vale? Ya te la llevas y ya a través del comercio y tal podrías ir adquiriendo estas cartas. Vale, sin complicarlo mucho, en algún momento del juego, concretamente cuando se van acabando las cartas aparecen estas cartas horribles con rojo intenso que son problemas. Los blancos del niño, del juego de niños, los problemas que aparecían como blanco en el juego de niños pues aquí aparecen en rojo con una calavera y por ejemplo el problema asociado al dominio es la falta de información o la desinformación, la misinformation. Y dice, bueno, la misinformation es información falsa o inadecuada, ¿vale? y explica un poquito. ¿Cómo resuelvo este problema? Pues dice aquí, pues me puedes, puedes seguir jugando, pagando dos cartas azules, dos cartas de dominio o bien si en algún momento has adquirido la solución y la solución es convertir a tu compañía en una compañía data-driven basada en el dato o dirigida en torno al dato. Si has conseguido convertir tu compañía en una data-driven company, esta carta, digamos, ya no te afecta. O sea, que interesa, digamos, a lo largo del juego ir comprando soluciones y llevándolas a tu reserva de soluciones para que las cartas malvadas, las cartas rojas, pues no te afecten. Bueno, así se desarrolla el juego, se va desarrollando el juego, se van adquiriendo tarjetas y lo interesante del asunto es que cuando ya has completado todo el juego, voy a poner aquí algunas cartas un poco al azar, o sea, que me tento a saber qué me sale, pero imaginemos que yo he completado todo el proyecto, ¿vale? He completado todo el proyecto y al final del juego pues tengo todas estas cartas adquiridas. Podría sumar los puntos, ¿vale? Y en las empresas, cuando lo hemos llevado y cuando hemos jugado nosotros en el laboratorio, pues no dejamos las cosas así. Es decir, cuando alguien ha completado el proyecto, lo siguiente que le decimos es que nos lo explique. Es decir, vale, eres una compañía farmacéutica, que has adquirido datos estructurados y cómo los has analizado. Dice, bueno, pues he aplicado análisis exploratorio de datos. Esa es una tarjeta muy buena que te sirve para casi cualquier cosa, ¿no? Pero hay otras que a lo mejor son más específicas. Por ejemplo, creo recordar que en el procesamiento de datos hay una tarjeta que es lematización, que es algo propio de texto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues me tendrás que contar que en el proyecto había texto, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sentido tiene haber aplicado dolematización? Vale, lo siguiente aquí aparece data mining, minería de datos, bueno, pues también, la minería de datos te sirve para casi todo y vas a ser capaz de formar un relato, digamos, con estas tarjetas. Pero si no eres capaz de formarlo, entonces, pues eres un fracasado y te van a silbar y te van a buchear porque van a decir, pero qué mierda de proyecto has hecho que no eres ni capaz de explicarlo, ¿vale? Estamos desarrollando con unos chavales de trabajo fin de grado y fin de máster una aplicación móvil, ya casi la tenemos, que saca una foto a esto y te dice, te crea ese relato, ¿vale? Incluso te dice qué tarjetas te habrían venido mejor, ¿vale? Pues imagínate que aquí tengo calidad del software, pero te pueden decir, mira, pues por lo que has hecho te habría venido mucho mejor esta tarjeta de aquí que es integración continua. Porque dentro del proyecto que tú has integrado tiene más sentido la integración continua que la calidad del software, qué sé yo, por lo que sea. Entonces te hace esas sugerencias que también te permiten pues aprender un poquito de ciencia de datos. Vale. Ahora es el momento en el que me decís, no se ha oído nada durante la última hora y me hundís, ¿vale? No, quiero decir, bueno, yo podría seguir hablando de esto y podría seguir contando algunos aspectos que quizás han quedado ahí un poco sin contar pues algunas opciones extras que hay por ahí en el juego, pero creo que voy a parar aquí porque creo que más o menos ha quedado claro tanto la versión de niños, la versión más sencilla, como esta versión más adulta en la que como veis hay un montón de tarjetas y un montón de conceptos, pero que es más pues eso, para la gente más especializada. Mi objetivo siempre ha sido el mismo, en mi universidad se abre el grado en ciencia y ingeniería de datos este septiembre, pues me encantaría, llegar a septiembre con un montón de cajas del juego y decirles a los chavales oye, pues tengo el juego de mesa de vuestro grado, vosotros veréis y entonces yo creo que esos chavales me dirían oye, pues pásanos uno, cuánto vale, dónde se puede comprar, que es lo que normalmente me dicen cuando lo presentamos por ahí, pues la gente me suele decir eso, que dónde lo pueden comprar, que cuánto vale, que si se lo vendo y de momento pues les digo que no, que no se puede comprar todavía porque no lo tenemos en producción y es algo pues que evidentemente me gustaría. Voy a ver cómo cambio mi visión, ¿verdad? A ver, ¿cómo diablo lo he hecho? Que ahora no me soy consciente. Vamos a ver. Ah, vale, stop video y ahora selecciono la cámara. vamos a ver está el vídeo. Sí, ahí estoy. Vale, pues estoy abierto a vuestras preguntas, creo que en la presentación poco se me ha quedado de la presentación. Bueno, sí, algo ahí, perdonad, dadme un segundillo. Sí, porque simplemente había aquí un apartado de una vez contado todo y ahora qué, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente hacemos pruebas, simulamos, lo llevamos aquí y allá, pero lo tenemos bastante cerrado, el juego tiene matices que quizás se podrían mejorar, puede ser, por ejemplo, el tamaño del tablero, pues creemos que lo dividimos y luego se para doblarlo, cosas así, ¿cómo gestionar eso? ¿cómo hacer la caja? Digamos, estamos haciendo esas pequeñas pruebas. Luego hemos participado en varias convocatorias de la FECIT. En la primera nos dijeron que no éramos capaces de hacerlo porque nunca habíamos hecho un juego de mesa y entonces en la segunda ya les pusimos imágenes del juego y enlaces a vídeos y cosas para demostrarles que sí que éramos capaces y que ya lo teníamos bastante avanzado y entonces nos echaron atrás porque no era un equipo equilibrado porque en el equipo había una mujer más, o sea, si éramos seis mujeres y cinco hombres y nos dijeron que no había paridad, que ya me dirás tú a mí cómo haces paridad con once personas en el equipo, pero bueno, es una de las cosas que nos afearon. Hay otra plataforma de crowdfunding que estábamos valorando participar en ella y luego pues lo típico, academias, universidades, centros de investigación que creemos que pueden estar interesados. Ya os decía que la Academia Joven de España pues ha participado activamente, nos ha financiado digamos pues la impresión de todo esto que habéis visto y de las diferentes copias que llevamos a institutos y colegios y las empresas privadas es más complicado que entren por aquí porque claro, a fin de cuentas pues esto no deja de ser un juego y bueno, aunque les puede resultar interesante o curioso pero es complicado que participen. Y nada, pues estoy abierto a vuestras preguntas. Pues muchas gracias Isaac por esta fantástica presentación e incluso original y distinta que a lo mejor no estamos acostumbrados. Yo me tengo a punto de una pregunta pero prefiero que nuestro público pues nuestros doctorales y los miembros de DACI pues se animen y pregunten. ¿Alguna pregunta? Nacho, adelante. Hola, muy buena. Bueno, pues en primer lugar pues muchas gracias por la charla. La verdad es que ha sido súper interesante y se nota que estás bastante bien preparado. O sea, ha sido completamente increíble el tema de cambiar cámaras, la presentación que estaba súper bien, o sea que genial, me ha encantado. Y bueno, aparte de la mítica pregunta que te has comentado de dónde se puede comprar esto. Me ha quedado la duda de que si habéis detectado que hubiera algún tipo de balanceo en el juego, es decir, que de forma inconsciente al hacerlo hayáis metido algún sesgo que haga que, no sé, una parte sea más sencilla o que... ¿Cómo habéis equilibrado este tipo de cosas? Porque entiendo que habrá sido complicado, habrá sido prueba y error, entiendo. Pues a la FECIT, una de las... al ministerio, una de las partidas que les pedí era precisamente lo que tú comentas, es decir, programar todo esto para realizar simulaciones de manera masiva, ¿no? Y para detectar pues esos pequeños desbalanceos, esos pequeños problemas. Como la primera vez que lo pedí, creo que fue en el 2018, ¿18, 2019? No, 2019. En el 2019. O sea, que el juego ya existía en el 2019. Y entre que me lo daban y no me lo daban, que luego no me lo dieron, pues nosotros lo hemos ido moviendo. Lo hemos ido moviendo por institutos, colegios, empresas, nosotros mismos que nos pasamos las tardes de los viernes jugando a esto, que la gente le llama mucho la atención porque estamos ahí en una sala común jugando y nos echan la bronca. Poneros a trabajar, desgraciados. No, no, es que estamos trabajando. Bueno, quiero decir que al final efectivamente ha sido prueba y error porque no nos ha quedado otra. No nos han dado financiación para programarlo. Yo estoy bastante tranquilo en ese sentido porque solo hemos detectado algo que es que en el juego de adultos, en este que habéis visto, hay como dos opciones. Una opción que es ir muy rápido adquiriendo cartas de poco valor, ¿vale? Con la esperanza de terminar tu proyecto rápidamente, ¿vale? Entonces, no sé si os habéis fijado que en la escala, hay un tope arriba del todo que es que te contrate el laboratorio. Digamos, tu éxito final es que te contrate el laboratorio. Es decir, que tú puedes correr mucho y acabar muy rápido tu proyecto y eso aparentemente te da la victoria, pero no te la da porque si no tienes el número suficiente de puntos, no serás contratado por el laboratorio. Vale, has hecho el proyecto pero no has concluido, digamos, un gran proyecto de ciencia de datos. Entonces, bueno, ese es el único pequeño, pequeña pega que podría tener el de adultos. Y el de niños, el de niños realmente lo único que hemos detectado es que, habéis visto que había como varios escenarios, ¿no? Pues algunos de los escenarios son un poquito más dificultosos en cuanto al camino que tienen que recorrer los jugadores. Entonces, hay ocasiones en las que es difícil terminarlo. Pero bueno, esto es como bastante común también en los juegos de mesa. Hay una versión avanzada que suele ser más compleja y una versión básica que suele ser más sencilla. Sí, o sea, entiendo que hubiera estado genial la verdad que hubierais podido programar eso. Lo que pasa es que tiene que ser un trabajo bastante grande. Sí. Y de hecho, justo cuando he visto el correo de Eugenio recordando la charla, he dicho, voy a hacer un poco de... Y he mirado un poco y he visto que había una página web en construcción ahí que estaba como medio... Y he dicho, esto será algún intento de programarlo o poner una versión web o será simplemente la página que tienen preparado ellos para venta o... Son las dos cosas. Es decir, por un lado, la aplicación... Sí tenemos ya la aplicación de sacar la foto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la aplicación que te saca la foto a mitad de la partida y te dice cuáles son las cartas que deberías comprar. ¿Vale? Eso lo tenemos. Y tenemos la aplicación y tenemos la aplicación de... Te saca la foto al final de la partida y te hace el relato. Esto lo tenemos. Pero no tenemos la versión web, o sea, la versión online, la versión digital del juego. Yo siempre me he negado con mucha fuerza antes de la pandemia con menos fuerza después. Antes de la pandemia yo no soy jugador de juegos de videojuegos. No... Nunca... Yo creo que porque jugué una vez al Tetris y me envicié y estuve como un mes jugando al Tetris y parece que no hacía otra cosa en mi vida y dije nunca más. Entonces no tengo juegos. Soy muy malo a la Nintendo Switch y todo esto. Soy muy malo. Entonces nunca he querido. Nunca he querido ir por ahí. Y también porque es como... El valor del juego de mesa me parece como distinto. Es algo... No sé. No creo que pueda ser sustituido por un juego digital. Entonces yo... Siempre he animado a mis estudiantes a que lo hagan pero nunca les he proporcionado el mínimo apoyo para que lo hagan. Es decir, si alguien quiere hacerlo perfecto. Yo le paso en todo caso las tarjetas y tal y que se lo programe él pero que me deje en paz porque yo no creo demasiado en la versión digital de este juego. No me parece... No me parece tan interesante como el cara a cara. Sí, tiene sentido. La verdad es que después de haberlo visto un poco en la presentación creo que tiene sentido el hecho de tener a la gente enfrente. Sí. Pues ya está por mi parte nada más. Muchas gracias, Nacho. Y nada, que me ha encantado. Vale, gracias. Gracias, Nacho. ¿Nuria? Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad mis preguntas se han picado un poco... O sea, se han pisado un poco con Nacho. Pero bueno, reiterar las felicitaciones. O sea, me ha gustado muchísimo tanto el juego como la introducción que ha hecho lo que será un poquito el Related Works, ¿no? Los juegos que ya existen. Vamos, me he quedado flipando. O sea, no tenía ni idea de que existieran tantos juegos relacionados con este mundo que me causa un poco de sentimiento encontrado porque por un lado digo qué guay, ¿no? Pero otro digo de verdad en mi tiempo libre quiero yo jugar a algo que me recuerda a donde no quiero estar pero bueno. Ya está. Claro, ¿sabes qué ocurre, ¿sabes qué ocurre, Nuria? El punto es... Claro, yo te entiendo perfectamente, de hecho... Sí, sí, me imaginaba que todo el mundo aquí me está atendiendo. Hay juegos y ninguno tiene nada que ver con nada que se le parezca a la ciencia de datos. Quiero decir, pues son juegos divertidos, ¿no? Quiero decir, divertidos y punto, ¿no? Pues está el Carcasones, el Takenoko, el Caruba, Venturos al Tren, que os puede sonar, el Agrícola, que quizás os suene. Pero bueno, perfecto, me parece bien. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero hacer un día algo en clase distinto? Pero, claro, no puedo llevar en clase el Takenoko, el Dastosaurio, es decir, no me puedo llevar juegos, el Buscaduendes que tengo ahí que es un juego de rol para niños, ¿no? Pues no puedo llevar de raro, ¿no? Me llevo un... Venga, ahora son... Por ejemplo, en mi universidad hay un profesor que está haciendo un montón de Escape Rooms. No sé si en la vuestra o en vuestro contexto hay alguien por ahí utilizando esa idea del Escape Room a nivel docente. Pues en mi universidad mogollón. Y entonces, claro, ¿qué hace? Pues se monta Escape Rooms pero del dominio que toque, ¿no? De informática o de lo que sea. Y yo lo valoro, ¿no? Y digo, pues claro, eso está muy bien. Entonces, claro, si yo quiero hacer una actividad lúdica pero sin salirme del guión, digamos, pues esto me viene como anillo al dedo. Me viene genial. Me llevo el juego, nos pasamos dos horas jugando a juegos de mesa pero relacionados con el ámbito nuestro, ¿no? Y si al final les obligo efectivamente a que me cuenten cómo ha sido el proyecto que han construido, les estoy picando, ¿sabes? Y les estoy diciendo, ostras, es que claro, si has conseguido datos longitudinales, pues lo siguiente que tendrías que haber hecho es un análisis de series temporales y unas técnicas especiales de series temporales porque si no, no tiene sentido y eso te habrá resultado mucho más sencillo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, fuera del entorno laboral es poco probable que yo quiera jugar a esto pero dentro del entorno laboral me puede venir muy bien para dedicar una tarde a la semana, una tarde al mes, lúdica, en la que nos reunimos y con la excusa de jugar, pues hacemos un juego relativo a nuestro trabajo pero sin salirnos, digamos, combinando esas dos partes. Sí, 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 o sea, completamente de acuerdo, o sea, del punto de vista educativo y tal me parece genial. O sea, ha sido más la duda de los juegos que has encontrado al principio, ¿no? digo, no sé yo si esto está tan enfocado a educación como el que tú propones, de hecho, yo estuve dando unas charlas con el Instituto de la Mujer para motivar a la niña que estudia Ingenier Etac y utilizábamos el de la Tortuga. Claro, claro, nosotros, yo tengo dos compañeras, quiero decir, a estos, pues, como te pasa a ti, como os pasa a vosotros, aunque la iniciativa sea masculina, pues es lógico que al final a los institutos, a los colegios vaya una mujer, a veces la iniciativa es de mujeres, ¿no? Pero quiero decir, en nuestro caso, yo nunca he ido en las jornadas de la niña en la ciencia, nunca he ido yo, siempre mando a Carmen o a Marina que obviamente son chicas muy motivadas y que siempre enseñan el juego, efectivamente lo que tú dices, esas jornadas, pues queda como muy bien porque, si os habéis fijado los personajes en el juego de niños, hay dos chicas y dos chicos, es decir, está equilibrado. Claro, no, y de hecho la pastora Shannon, Shannon the Shaper, pues ya es famosa entre nuestro grupo de investigaciones, Shannon, vale, todo el mundo la conoce, es la pastora que tiene las ovejas, ¿no? Entonces, eso está muy bien y yo creo que, efectivamente, en ese tipo de jornadas tú lo sabes muy bien, entonces, Nuria, no puedes ir y contar, vale, sí, voy a contar lo que hago, pues venga, pues como decías antes, en LP, venga, lo voy a contar en LP, sí, vale, muy bien. Claro, claro, sí, sí, ahí totalmente de acuerdo, de hecho, yo al principio decía, no sé, va a ser complicado que entiendan el juego y que lo jueguen en la misma clase y tal, pero sí, al final lo único que le gustaba básicamente era chavar. Y claro, mis preguntas, o sea, mis preguntas van un poco como, claro, porque a mí esto me parece fascinante, o sea, cómo diseñar un juego y los cambios que tiene que sufrir te lo podría enseñar, bueno, no estoy seguro, pero está por ahí tirado, ¿cómo empezó? Es como tú dices, el juego de hecho que llevamos a la primera empresa, el de niños, no tiene nada que ver, si te lo enseño ahora, dices, ¿pero esto qué es? Este no es el que me has contado, no, no es, pero sí que tiene esos conceptos, los conceptos de colaboración, de negocio, de te cambio esta carta por aquella y si tú me das esta, luego te voy a premiar con otra porque necesitamos en un grupo ir avanzando por un caminito, de hecho todo, ¿dónde hay leches? ¿lo tengo? Bueno, ya tengo, casi todos los juegos comparten ciertas ideas, ¿no? Entonces, este, el de niños, tiene la idea esa de ir andando un camino, ¿vale? Consiguiendo una serie de losetas para conseguir un camino, se parece de alguna manera a este de aquí, de alguna manera, no es exactamente, pero este que se llama Caruba y que tiene esa idea de caminito, caminito, que podemos ir siguiendo, lo que pasa que esto es un explorador por la selva y no tiene nada de juego de mesa y en cambio el de adulto se parece en parte a este juego que se llama Civilización que quizás habéis jugado o lo habéis oído porque este sí que está digital, al menos uno con este nombre y más que uno con este nombre, uno basado en este juego. Este juego es de una empresa que ya no existe, que se llama Jock Internacional, que los más veteranos, pues igual os suena, era una empresa catalana y que ya desapareció hace años ya que es un incunable. Yo lo tengo este desde 1993, una cosa así este juego, más o menos en 1995 quizás, o sea, ya tiene 25, 30 años el juego, va para 30 años y la idea esta de comerciar con cartas para ir avanzando en un tablero viene de este juego. Te cambio una carta de grano por una de trigo, que luego lo tiene, por ejemplo, también el Catán, eso es. Lo que pasa es que el Catán va haciendo caminos, es un poco más caótico en ese sentido. Sí, pero también tiene su parte de comercio. Sí, tiene su parte de comercio. Este tiene su parte de comercio que, por ejemplo, permite enviar pestes, enviar revueltas sociales, enviar huracanes, enviar volcanes a otros jugadores. Al principio, nuestro juego tenía eso, tenía, te envío un problema, pero luego vimos que eso no encajaba mucho en el contexto nuestro de la ciencia de datos. Algo más de estilo colaborativo. Eso es, porque los problemas te salen de manera natural, nadie te los tiene que enviar. Te van a salir. Te los pueden enviar, pero te van a salir. Te van a salir. Entonces, efectivamente, la labor del juego ha sido muchas noches yo aquí sentado dándole vueltas y tengo libretas enteras de simulaciones. Como decías, yo jugaba contra mí mismo, contra otro que se parecía a mí, contra una chica que ya no me acuerdo cómo se llamaba y contra otra de otro sitio. Pero no existían, existían en mi cabeza. O sea, yo me disociaba ahí y hacía diferentes estrategias. Con este voy a hacer una estrategia, con este otra, con este tal. Entonces, es algo que yo he hecho desde niño. Desde niño, a lo mejor yo, me consideráis un niño raro, pero no lo era. Yo era un niño muy deportista, era uno de los mejores deportistas de mi cole y amigo de mis amigos y tengo un montón de amigos. Pero lo que sí que he hecho desde siempre, es una pena que no lo tenga así muy a mano, es apuntar datos. Yo tengo los datos de los goleadores del recreo de cuarto de EGB de todo el cuarto de EGB, de todo el año. Tengo los goleadores y los resultados de todos los partidos que se dieron en el recreo de cuando yo estaba en cuarto de EGB. Y alguna vez se los saco a mis amigos ahora y les digo, Rafa, tú marcaste 10 goles. Yo era malísimo, digo, aquí los tengo, mira, tal día, tal día, tal día. O sea, que a mí siempre el tema de datos, el tema de adquirir datos, recoger, analizar, siempre me ha gustado. Entonces es un hobby que tengo y para mí esto, aunque parezca un mundo y lo es, pues no me ha resultado. O sea, aunque sea algo que hayas disfrutado no le quita que sea un trabajazo, claro. También te digo, como diría mi madre, si te lo mandan a hacer no lo haces. Sí, eso es verdad. Si fuera una obligación no lo hago, pero bueno, por hobby, pues al final ha quedado bastante chulo, creo. Sí, y ya como pregunta final, bueno, si hay más que hacer pregunta, ¿en qué año dijiste, voy a hacer un juego de mesa? O sea, ¿cuántos años llevas con esto? Es lo que quiero más o menos. Sí, mira, empezó todo yo creo en el 2019. Ah, bueno, no tanto, me imaginaba. 2018, más bien 2018 y empezó por unas tarjetas, es una pena, no sé si las voy a poder encontrar, bueno, buscadlo por ahí, googlearlo, si no lo encontráis, lo googleo yo y os lo paso, pedídmelo y os lo paso. Empezó todo porque leí que cuando los científicos de datos van a una entrevista de trabajo, claro, les pueden preguntar cualquier cosa, les pueden decir, bueno, muy bien, usted es científico de datos, entonces, ¿qué diferencia hay entre unos datos estructurados y unos datos no estructurados? O me puede usted decir qué significa para usted datos smart data, los datos smart, o me puede usted decir qué sabe de datos longitudinales o de SVMs, qué son las SVM, o qué es la norma 2. entonces, hubo un tipo maravilloso que construyó unas tarjetas, nada, la típica cartulina, como chuletas, como chuletas, donde explicaba con un pequeño dibujito un montón de conceptos, o sea, tiene como 200, 500 tarjetas de esas, ¿vale? De conceptos que tú te puedes leer antes de entrar en la entrevista de manera muy rápida, pa, 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 por si acaso, por si acaso pasa, ¿vale? O sea, como lo que usted debería recordar sobre ciencia de datos, ¿no? Los conceptos fundamentales. Entonces, a mí me gustaron mucho las tarjetas y yo dije, joder, pues podríamos hacer algo pero más lúdico, más que sirviera para recordar conceptos de ciencia de datos, para integrar en mi cabeza conceptos de ciencia de datos a través de un juego. Y fue cuando empecé a poner los post-its aquellos. Y te diré una cosa, compañeros míos de la universidad, profesores titulares de la universidad, me han, no, bueno, han insultado el juego y me han insultado a mí por estarlo haciendo. Es decir, han dicho que era una estupidez. Yo te sorprendía, la verdad. Literalmente, o sea, pero ya estás con tu estúpido juego, me han dicho, ya estás ahí con tu estúpido juego. Entonces, a mí yo decía, pues, pues sí, pues sí que estoy con esto, pero a mí no me parece una estupidez aprender a través del juego y no lo sé, no me parece tan estúpido como a ti. Hombre, a ver, si me google, si hacéis un scholar de mi nombre y apellido, si San Martín de Diego, vais a Google Scholar, vais a ver que el último año pues he publicado, no sé si son ocho o nueve artículos, el anterior otros ocho o nueve, en casi todos, en Q1, Q2 y cosas que no tienen nada que ver con el juego, obviamente. Quiero decir que no solo hago esto, hago otras cosas, pero creo que esto tiene un valor y creo que no es una estupidez y se me ocurrió, en base a esa idea de adquirir conceptos de ciencia de datos o recordar conceptos de ciencia de datos de manera lúdica. Sí, yo tampoco creo que sean estupiles, vamos, me parece muy guay y vamos, cuando se pueda comprar o lo que sea, nos lo dices. Vale, yo si voy a Granada en junio, prometo llevarlo y me paso por ahí y echamos unas partidas. No se me olvida, ¿eh? Vale, perfecto. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pues no veo a nadie más, no sé si alguien quiere alguna pregunta, no veo a nadie más apuntado en el chat. Yo, Isaac, del juego que nos has presentado, que bueno, he alucinado, igual que ha dicho Nacho y Nuria, pues en mi vida me podría imaginar que se podría hacer un juego para aprender a desarrollar un proyecto de ciencia de datos. Y creo que lo has explicado muy bien y está fuera de duda y ojalá venga a Granada y podamos echar unas partidas. Pero el mío que me ha impactado y te lo tengo que decir es ese de la FECIR sobre cómo hacer un proyecto. Yo te quería preguntar, me ha llegado al alma, ¿no? ¿Has jugado? Sí, sí he jugado. Sí he jugado. ¿Y aparece a NECA, no sé, como monstruo o algo así? Aparece un monstruo, te lo voy a enseñar. Espérate, ¿qué he hecho con él? Estaba aquí ahora mismo, ¿qué he hecho con el Inventus? Por Dios, pues aquí está. Aparece un monstruo, aparece un monstruo. Uno de los jugadores, mira, es gracioso, está bien montado, está bien montado. Además, hay vídeos explicativos en internet del profesor que construyó el juego. Os he dicho que había un montón de universidades, pues aquí está una universidad rusa, una universidad de Sudáfrica, una universidad brasileña, San Bancoloma, inventadas muchas de ellas, entiendo, Montevianco en Italia, que quizás exista, la Universidad de Barcelona, y hay una carta que te puede tocar, que si os fijáis tienen todas la misma forma, es decir, nadie sabe que este es este, que se llama el doctor Niap. El doctor Niap es un doctor muy malvado que lo que quiere es fastidiar el proyecto. Su objetivo no es... Es el Revisor 3, ¿no? Eso es. Es el Revisor 3 o la ANECA, según el caso. O la ANECA. Lo que pasa es que supongo que si ponían ANECA no se lo iba a financiar el Ministerio, ¿verdad? Podría ser la misma plataforma del Ministerio, ¿no? Que descubre los límites de las cajas de texto. ¿Sabes qué ocurre? Que este juego sí que es más orientado a nosotros, porque es un proyecto. Es un proyecto. Entonces, cuando he jugado con él en eventos como los que comentaba Nuria, en semanas de la ciencia, en noches de los investigadores, en cosas así, pues solemos llevar todos los que tenemos. Llevamos el Moon, llevamos el Inventu, llevamos los nuestros y los que juegan a este, como suelen ser gente profana, pues como que no le encuentran tanto sentido. Nosotros, como conversabas antes al inicio, estabas ahí conversando, de que estabas preparando un proyecto ahora. Pues para ti es como muy común, pero para alguien que no está en nuestro mundo no tiene sentido eso de lo que hacemos, ¿no? Todo el esfuerzo que hacemos para que luego a lo mejor no nos lo den o tener que justificar los gastos de viajes o de congresos o de no sé qué. Todo eso es muy nuestro, muy, muy, muy nuestro. Entonces, es muy difícil que un chaval de 18, 20 años le interese esto. Muy complicado. Eso no podemos reír nosotros cuando se ve en nuestro mundo, pero es nuestro sufrimiento diario, ¿no? Pero sí, evidentemente, es un juego para nosotros. Para nosotros, totalmente. Y ya está. Bueno, Isaac, ha sido una charla fantástica. Me alegro que os haya gustado. Y siempre viene bien que veamos cosas también dentro de nuestro ámbito que no sea cuál es la última fórmula del último modelo de deep learning de visión por computador y mezclado con procesamiento del lenguaje. Es también ilustrativo, informativo y sobre todo por la forma en la que nos ha divulgado, nos ha expuesto, que Nacho creo que lo ha destacado y yo también lo quería destacar. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, a vosotros. Y bueno, yo decirle a los asistentes de nuestros seminarios que la próxima semana, si no me equivoco, en dos semanas, tenemos el siguiente, si me permitís, creo que es el 26 de enero tenemos el siguiente y que nos lo impartirá Eduardo Castellón. Ya se anunciará la temática y bueno, esperad que sigáis asistiendo a esta tan fantástica herramienta de formación que tenemos en el grupo. Pues nada, un abrazo a todos y un abrazo a ti Isaac. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y espero que nos podamos ver en Granada. Eso espero. Chao. Chao. Todo bien. Chao. Adiós. Gracias. Chao. 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 Gracias.